Amigos de Archivo Digital, estamos aquí en un crucero muy importante que usted conoce, en la esquina de la Filomeno Medina y Guerrero, justamente frente al templo de aquí, de la Filomeno Medina. Bueno, pues está, como se había anunciado, llevándose a cabo la marcha de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos traen un desplegado de entrada en donde dice que por la defensa a la autonomía sindical. Les viene dando seguridad a las autoridades de realidad. Y bueno, pues vamos a seguirlo en esta marcha. ¡Pueblo escucha! ¡Tu salud es nuestra lucha! ¡Pueblo escucha! ¡Tu salud es nuestra lucha! ¡Pueblo escucha! 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 ¡Pueblo escucha ¡Sindicato unido! ¡Jamás será vencido! ¡Sindicato unido! ¡Jamás será vencido! ¡Sindicato unido! ¡Sindicato unido! ¡Seguro social! ¡Seguro social! ¡Supermach será vencido! en los centros de acusación administrativa del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Pues vaya que hay un trigo contingente que a través de sus consignas van haciendo la presencia de lo que es este sindicato, el sindicato del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Pues ahora sí que un muy extenso recorrido de los niños héroes allá cruzando la garganta. Así que ellos son con toda la briga, con toda la gana, están realizando su marcha obrera. Pues ellos, en lo que habrá de ser el evento, el acto frente a la delegación del Seguridad Social que está en Zaragoza y Gaviru Barrera, bueno pues vamos a ir hasta ahí para escuchar justamente sus planteamientos. Aquí ellos van haciendo sus arengas con consignas de unidad y fortalecimiento de su sindicato. Pero será justamente allá en el evento, frente a las instalaciones de la que fue delegación del Seguro Social, hoy día ya no hay delegación del Seguro Social. Sí, parecería que quedó concentrado una representación del gobierno federal. Pues vaya que es un muy, muy nutrido contingente. La realidad está ya, ya, lo que es la punta, llegando allá en la zona de la escuela Gregorio Torres Clutero. Me imagino que ahí es donde van a dar vueltas porque dos calles abajo estaría la delegación de lo que fuera delegación del Seguro Social. Pues yo creo que nos vamos a ir caminando, porque no se puede de otra manera. Veículos aquí están interrumpidos en todas las realidades. Y de una vez les aviso y les recomiendo que si va a venir a la zona del centro, pues definitivamente va a encontrar usted que está, la gran mayoría, con realidades cerradas. La gente se pregunta, ¿estos quién son? Somos trabajadores defendiendo la salud. A mis sindicatos, mi verdad y trabajo. Puebla escucha, su salud es nuestra lucha. Seguro Social, patrimonio nacional. Hay una unidad, que están ellos aquí insistiendo a través de sus consignas. Y pues está justamente lo que estamos viendo en este largo ya contingente. Seguro Social, patrimonio nacional. Seguro Social, patrimonio nacional. Seguro Social, patrimonio nacional. Seguro Social, patrimonio nacional. En total unidad. Es también de las consignas que ellos traen aquí. Sindicato unido, jamás será vencido. Que sigue, sigue todavía bastante extenso. Sindicato unido, jamás será vencido. Con este sindicato se paga mi contrato. Es lo que entendí leerlo. Mi sindicato, mi verdad y mi trabajo. Bueno, pues sigue, sigue. Tenemos aquí a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores, de todas las unidades a las que tal vez usted asiste cotidianamente para que si por ahí identifica alguno, pues justamente hoy, hoy están ellos llevando a cabo, encabezando esta marcha con motivo de la marcha obrera internacional que se tiene pues por parte de ellos en este caso aquí en lo que es el estado de Colima. Bueno, pues también ellos están sumando a la marcha obrera con una marcha diferente porque esta marcha no salió ni va a ser la concentración que los otros sindicatos tienen proyectado y anunciaron se haría allá en la zona sur partiendo de la Glorieta Pimental Llerenas. Ellos no, ellos salieron de sus instalaciones sindicales que están en Niños Héroes y vienen caminando aquí por lo que es esta calle Guerrero hasta llegar a Gabino Barrera para dar vuelta rumbo a lo que serán las instalaciones de lo que fue o al menos está todavía muy confuso si existe o no existe delegación. El caso es que se ha mencionado que nada más hay una sola delegada y que se dirá para todas las delegaciones federales que había y estas son únicamente representaciones. Bueno, pues es parte de esta marcha, vamos a seguirlo, a llegar allá a las instalaciones para ver sus anunciamientos, escucharlos y que usted esté debidamente enterado. Como verá, y si le subes la, verá usted que hoy ya lo que es la punta del inicio ya llegó hasta Gabino Barrera, donde habrán de dar vuelta para estar ahí. Vamos a cortar la transmisión para irnos corriendo a tratar de llegar justo a tiempo a lo que es el evento principal y donde se van a escuchar sus pronunciamientos. Ahorita regresamos, denos unos tres minutos.